El Festival Internacional de Arte Digital, en su cuarta edición, organizado por el Centro de Medios Audiovisuales, llegó a Guadalajara para presentar desde la noche del martes y hasta el domingo 30 de septiembre, 25 obras de arte digital interactivo, utilizando recursos tecnológicos para innovar en un espectáculo que cubre de luces y sonidos al Laboratorio de Artes Variedades. Esta es una nueva tecnología para expresarse, así como los pintores usan el pincel, ahora estos artistas usan luz para expresarse, entonces vamos a poco a poco marcar Guadalajara con el arte digital interactivo. Son 65 artistas locales, nacionales e internacionales los que participan en las diversas actividades que se ofertan en el festival. ¡Gracias! ¡Gracias!